Le agradezco la consideración, senador presidente, y agradezco el llamado a centrar en hechos y precisiones este debate que amerita el país y que con mucho respeto y mucha responsabilidad trataré de abonar y de no desentonar en términos de respeto y en términos de firmeza. Lo primero que hay que señalar aquí con respecto a las aseveraciones escuchadas al artículo tercero transitorio de la ley en mención es que este artículo no señala, ni obliga, ni ordena a cambiar el contrato colectivo de trabajo de los trabajadores de petróleos mexicanos. Quienes vengan a sostener esto en contrario están faltando a la realidad. No cancela las contistas laborales, no afecta los derechos contractuales y hay una puntual disposición del grupo parlamentario del PRI para hacer valer lo mandatado por la constitución política en su artículo 123 constitucional. ¿Qué es lo que abre este transitorio a debate, señoras senadoras y señores senadores? La posibilidad y la opción de hacer compatible dos problemas públicos fundamentales de cara a la nueva empresa que constituimos con estas reformas. Y es la de hacer compatible una enorme debilidad financiera que se ha perpetuado y repetido en los esquemas de jubilaciones y de pensiones solidarios con un trabajo que requiere de mucha especialización que está expuesto a mucha presión que implica un estrés personal de cada uno de los trabajadores y que requiere de una especialización puntual. El tema serio a discutir en este tema, valga la redundancia, es precisamente cómo hacemos esto compatible. No cómo podemos ganar adeptos con un discurso o cómo podemos hacer quedar mal a alguien de frente a su base. Lo que se trata aquí es reconocer lo que aportan los trabajadores de petróleos mexicanos a este sector. Mexicanos que exponen su vida, que están frente a riesgo permanente, que tienen que soportar condiciones de mucho estrés, de lejanía y que deben ver esas circunstancias materializadas en su contrato de trabajo. Pero un sistema de pensiones tal y como está funcionando hace imposible su manejo. Y en este sentido coincidimos que es una proyección actuarial la carga que viene trayendo esta empresa pública de manera sustancial. Es una carga que hay que aliviar si que la queremos ver en términos competitivos, si la queremos ver florecer. Pero de manera circunstancial amerita una reflexión, senadores. Por un lado se dice que es un tema a futuro y abstracto. Se dice que la carga laboral de petróleos mexicanos es un gancho para poder generar nuevas condiciones laborales. Y por otro lado se dice que es el botín de ciertas acciones de corrupción. ¿Dónde está la compatibilidad? Por un lado se dice que es algo abstracto, pero por otro lado es algo concreto como bolsa para poder financiar acciones electorales. Es total y completamente inmanejable este tipo de discrepancias en un mismo discurso. Lo relevante, lo que nosotros venimos a reiterar una y otra vez es que lo dispuesto en esta ley no afecta a los derechos laborales de los trabajadores. Que reconocemos la aportación de los trabajadores en este sector como su principal posibilidad. Y de manera significativa y fundamental que estamos consolidados y estamos decididos con toda fortaleza a acompañar a los trabajadores en el mejor escenario de sus circunstancias. Con sus liderazgos, con las organizaciones que dignamente lo representan en estos nuevos desafíos que abre el sector. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.